Laguna de otros tiempos Que ya no volverán Laguna de mi pueblo Hoy te vengo a cantar Mi laguna tiene los secretos De mil atardeceres, de mil lunas Esconde en su lecho los sonidos del silencio El canto de los vientos, la espesura de la bruma Mi laguna es azul como los sueños Y el vuelo de flamencos, la sepúrpura Refleja en sus aguas los colores de otros tiempos De mi adolescencia, mi niñez y su frescura Galopando hacia su orilla iba a contarle Si pesaban por momentos mis alforcas Si la vida era dura o era amable Mi laguna estaba allí para escucharme Mi laguna es azul como los sueños 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 Mi laguna tiene los secretos Mi laguna tiene los secretos De mil atardeceres, de mil lunas Es una sinfonía de colores y recuerdos Mi laguna es azul como los sueños Mi laguna es azul como los sueños Galopando hacia su orilla iba a contarle Si pesaban por momentos mis alforcas Si la vida era dura o era amable Mi laguna estaba allí para escucharme Mi laguna es azul como los sueños Mi laguna es azul como los sueños Mi laguna es azul como los sueños Mi laguna es azul como los sueños